No voy volando eh, necesito, necesito pillar match I need to, to pillar match I need to farm, farm match No, no, I need to pillar match La, no sé mi lingua, vale Eh, si lo eres No jodáis, no jodáis No te hagas aquí el, el que no sabes cuando sabes No te hagas aquí, no te hagas aquí el humilde, ¿sabes? Porque si sabes Te lo juro que no, te hablo totalmente en serio Dillo bro, no te creo, no te creo No te creo que tú vayas a un supermercado Y no puedas preguntarle a una tía donde está, yo que sé Los tampones Yo voy y le digo, excuse me, where is the coliflor? Yo te voy a hacer un par Yo te voy a hacer un par, yo te voy a hacer un par Yo te voy a hacer un par, yo te voy a hacer un par Bro, tengo gente, tengo gente Héctor Tengo gente, no me puedo reír Where is the coliflor? Oh, Dios, es que le puedo meter a uno Yo te voy a hacer un par Yo te voy a hacer un par Yo ya no me he dañado, tío No me he tomado un rollo ¡Heri otro, heri otro! ¿Bueno? ¿Está uno arriba de todo? Yo te estoy siguiendo, estoy siguiendo ¿Tienes todo sin juego? ¡Está toque, está toque, está toque, está toque! ¡Está toque! ¡No te enig, no te enig, no te enig ¡MUELTOOOO! ¡A TU PUNTA CANA! ¡A TU PUNTA CANA! Eh, chopa, chopa, eh, cuidado ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí! ¿Dónde está el chopa? Vamos a hacer algo Vamos a hablar todo lo que queda en la partida en inglés, ¿vale? ¡Bien, chopa! ¡Chopa! ¡Es, es, es! ¡Chopa! ¡Ehh! ¡Bien, detrás de la montaña! El bebé chapa está aquí, eh ¡Ey! ¡Ey! Por laото que queda sube suave ¡Ey! ¡Sorba, scary personality! ¡No, no worries! ¡Hay algo a la parte sobre Míni y colocalas para ti! ¡Sí! ¡Puede, pretan! ¡FREAKY, pretan, pretan! ¡FREAKY PEOPLE! ¡FREAKY SPANISH GUY! Eh... Down, Down 1 Down, Down 1 Down 1 Dead, dead, all dead, madre mía Hostias Eh, what, what? Eh, sorry, sorry, I didn't know what I'm saying Sorry, sorry Sorry, sorry Everybody, sorry Me cago en la puta, Héctor Has reanimado, no? Yeah No se van a pegar seguramente Tonto, que era un tonto, tío Oh, qué buena Sí, está No, ya, ya Vale, rampa, se pone rampa Va, está subiendo, está subiendo Hombre, compatriota Ya está Ya está, me voy Uy, que no puede ser Bro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Bro, bro Bro, bro, la que le acabo de meter a uno No, está nada, está nada, está nada Bro, la acabo de meter a uno 240 en la cabeza Mira, ha eliminado sin mirada, no sé quién Venga, tío Venga, tío, venga, tío, venga, está la mierda, hermano Qué injusto es este juego, tío Venga, ahí lo mata Me voy a atacar por el puto ¿Tú toxic? Sí ¿Tú toxic relationship? Vale, si hay corto por algo, pues finito Son finis Ahora me hablo en francés, ¿vale? ¿Qué pasa, cojones? Venga, Héctor, habla un poquito en francés Héctor sabe francés, eh Yo te puedo decir, eh, turnea, turnea druid Te vivo y acalmán Ahahah Música 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 Gracias por ver el video.